¿Qué características tiene esta infección? La influenza es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza que se manifiesta en general como una infección de inicio agudo generalmente que puede afectar en forma sistémica al organismo. Esto se manifiesta generalmente con un dolor de cabeza muy intenso y elevación de la temperatura, fiebre, aunque esto no se presenta en todos los casos. En relación a la afección respiratoria de vías altas, generalmente lo que predomina en ella es tos y un dolor faringio muy intenso. En ocasiones también se afectan las vías respiratorias bajas, esto manifestado con dificultad del sistema respiratorio para mantener una buena oxigenación, lo que llamamos una neumonía por influenza que requiere de atención hospitalaria. ¿Cuáles son las causas? La influenza está causada por el virus de influenza, el cual tiene varios tipos. En el humano, en los últimos años, ha estado afectando influenza A y B, pero debemos entender que de cada una de estas clases hay subtipos. Por ejemplo, influenza AH1N1, que fue el que originó la pandemia en el 2009, o influenza H3N2, que son los que se han estado alternando en las últimas temporadas de influenza. También tenemos algunos otros que llamamos variantes, que pueden provenir de otras especies, como lo que está sucediendo en el sureste de Asia, con H5N1, o algunos casos aislados que se han visto en Estados Unidos, de una influenza porcina que ha llegado a afectar a algunos humanos. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento de la influenza se basa en el uso de medicamentos antivirales que tienen actividad específica contra este virus. No todas las personas requieren tomarlo. Generalmente, este se deja para aquellos que tienen factores que pueden hacer que la enfermedad tenga un curso más grave, como las personas que tienen enfermedades respiratorias, que utilizan medicamentos que disminuyen su sistema de defensas, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias, niños pequeños, adultos mayores, personas con obesidad mórbida. También, en aquellas personas que si bien no tienen alguno de estos factores, pueden tener una evolución no tan conveniente, y en la actualidad utilizamos un antiviral que se llama oseltamivir, que es el que tiene actividad contra las cepas que están circulando. Tenemos otra opción que se puede utilizar en forma inhalada, que se llama sanamivir, y fuera de estos, desafortunadamente, aunque existen otros antivirales con actividad para influenza, en este momento las cepas que circulan no tienen sensibilidad para ellos. En México, ¿qué tan frecuente es esta infección? En México, como en muchos países, la influenza es una de las enfermedades virales más frecuentes y que tiene una periodicidad anual. Si bien pueden presentarse casos aislados durante todo el año, el incremento que notamos en las infecciones respiratorias hacia los meses de invierno en mucho está dado por influenza. Es una de las infecciones que dan casos graves. Se considera que el 10% de algunas de las neumonías que requieren tratamiento dentro del hospital están causadas por este virus, aunque esto puede ser más alto dependiendo si las personas tienen alguna de las condiciones que favorecen la infección por este virus. Gracias.